Nepal es pequeño en territorio, pero aquí se alza la montaña más alta del mundo y su historia se remonta a milenios. Esperaba que esta fuera una historia de viajes, de esos que terminan con el espíritu pacífico de los monjes budistas y los religiosos sadhus. El destino quiso que recorriera su valle más sagrado, cargado de siglos de tradición, días antes que la naturaleza terminara por reducir sus templos a un cerro de escombros. Cuando restaba un día para abandonar este país, la fuerza de la naturaleza sacudió las mismas zonas que había recorrido poco antes. Este es el diario de hoy, dice que la nación está caída, irreparables daños, el gobierno declara emergencia nacional, no hay agua, no hay electricidad. Este es el registro genuino y cronológico de mis ocho días en Nepal. Hoy verán sus encantos, su gente, sus tradiciones, su centro histórico, grabado antes y después del terremoto más grande que ha sufrido este país. Aquí comienza Maravillas del Mundo. Nepal lo conocía por ser un país famoso por su arquitectura, su amplia geografía montañosa y sus diversos rituales, donde la religión juega un papel muy importante. El principal aeropuerto de Nepal se encuentra en Katmandú. Para llegar hay que hacer una escala en Europa y luego viajar hasta Nueva Delhi, en India. Allí es necesario tomar un avión que recorra los 800 kilómetros restantes hasta la capital. Nepal se encuentra geográficamente en un punto muy estratégico. Este país tiene frontera con China al norte y con India al sur, al este y al oeste. Se caracteriza por su forma de rectángulo y por albergar la cumbre más alta del mundo, el Monte Everest. Su capital, Katmandú, se encuentra en un valle rodeado de colinas y poseía un rico patrimonio histórico, que tras el terremoto se vio severamente dañado. Mi primer día comenzó con un recorrido por Katmandú, la ciudad más grande y desarrollada de Nepal. Centro neurálgico para los viajeros y foco principal para el turismo. Nepal es un país que tiene una alta densidad de gente. Son más de 200 habitantes por kilómetro cuadrado, eso es mucho. Casi 30 millones de habitantes, un poquito más, según el último censo del año 2011. Y en general, Katmandú es caótico, no tiene semáforos, no tiene discopares, la gente se cruza con las motos, los autos, los camiones, las micros. Es por eso que cuando uno hace turismo en un lugar como este, que es mi recomendación, lo más adecuado es lo que hicimos nosotros, que fue arrendar un auto con choferes. Y es lo que hacen la mayoría de las personas, que vienen hasta Katmandú o hacen los circuitos por Nepal. Nepal estuvo bajo el protectorado británico hasta 1950. Nunca fue colonizado por ningún país, por lo que tuvo sus propios reyes. Y hay tres grandes legados de esos reinados en Patán, Bactapur y en la capital, Katmandú. ¿Y cuáles son esos legados? Los cascos históricos. Y lo que queremos hacer ahora es mostrarles a ustedes el casco histórico de Katmandú. Es decir, donde vivían los reyes, donde se centraba el reino de Katmandú. Estamos hablando, por supuesto, de hace siglos y siglos atrás. Cada vez que vamos adentrándonos y más y más y más, por supuesto que es más bonito, más pintoresco, más anecdótico. Hay menos auto y más tranquilidad. Pero para eso hay que ir adentrándose en el casco antiguo. Los territorios del Valle de Katmandú y sus alrededores constituyeron alguna vez el antiguo reino del pueblo de Newar. Un grupo étnico que ha vivido en Nepal desde tiempos prehistóricos y cuya influencia cultural aún se ve reflejada en su arquitectura. Durbar significa palacio en español. ¿Y por qué es importante hacer este recorrido? Porque aquí vivían los reyes. O sea, todas esas ventanas que ustedes ven ahí eran por donde las princesas o doncellas miraban a la gente que caminaba por lo que hoy día es el casco antiguo de Katmandú. Y pasa algo similar a los reinados que hubo en India, donde se pueden ver pequeñas ventanas que eran por donde miraban las princesas a la gente pasar por los reinados de la cultura Newar, que era la cultura que predominaba en ese entonces en este lugar del mundo. Los guardiales del palacio. Y ven como todas las turistas ahí se están sacando las fotos. Y aquí viene gente de todas partes del mundo. Gente de China, gente de Sudamérica, gente de Europa, Estados Unidos. Yo creo que este debe ser el lugar más multicultural de todo Katmandú o de todo Nepal. Este es un lugar, un sector donde vienen todos los turistas que llegan hasta Katmandú. Desde los que vienen a subir el Everest hasta los que vienen a hacer el Valle Sagrado. ¿Y por qué? Porque primero tiene una fotografía que es muy pero muy bonita. Segundo, aquí están todos los lugares para cambiar plata. Aquí están todos los restaurantes. Es un lugar para caminarlo, para disfrutarlo. Y les repito, es parte del casco histórico de una ciudad, de un país súper religioso. Nepal es el helicóptero. Dice que es el helicóptero de Nepal. Muy bonito y barato. Bueno, bonito y barato. Las tres B. ¿Cuántos días hay aquí en Nepal? Ocho. Ocho días. Muy bien. Sí, ¿dónde aprendió a hablar español usted? Mucho español turista. Mi amigo está de Valencia. De Valencia, de España. ¿Y de Chile conoce algo usted? Chile, hay un grupo grande, un grupo chile conmigo. ¿Sí? Sí. ¿Y son buena onda? Ah, bueno, yo soy de bálsamo de tigre. Compra, compra, compra. Bálsamo de tigre. A ver, bálsamo de tigre. Sí, maletiestas, cabezas, dolor y más colores. Como un mentolátum. Sí, sí. Más colores. Ya, amigazo, seguimos recorriendo nosotros. Ok, gracias. Gracias a usted, un gustazo, que le vaya bien. Ya, sigamos recorriendo turba. Subamos esta pagoda para ver cómo se ve desde arriba. Estas son las últimas imágenes que captamos el 19 de abril, apenas seis días antes que el sismo sembrara la muerte y la destrucción en este lugar, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el año 1979. Vamos a recorrer este país, vamos a recorrer sus templos, vamos a recorrer su cultura hinduista y su cultura budista, Katmandú, el Valle Sagrado. Son solo nueve minutos manejando desde la plaza Durbar de Katmandú hasta llegar a los pies de la colina que acoge en su cumbre al complejo budista de Suayambunat. Se trata de una variedad de santuarios y templos más una estupa, considerada una de las más sagradas entre los budistas, la que también es reverenciada por los hindúes. Para su ingreso se debe pagar una entrada que tiene un valor de alrededor de 200 rupias nepalíes, lo que equivale a 1.300 pesos chilenos. Estamos en Suayambunat, el templo budista más importante de Katmandú. Y es porque este país es de mayoría hinduista, pero algo más del 7% de la población profesa una religión que a mi juicio es maravillosa, que es el budismo. Estas son ruedas de las plegarias y todos los templos budistas tienen ruedas de las plegarias. Hay ruedas de las plegarias de agua, hay ruedas de las plegarias de viento, hay ruedas de las plegarias de madera y particularmente en este templo giran tres veces la rueda que significa paz y amor para todo el mundo. Es una bonita tradición las ruedas de las plegarias. Son 365 escalones que llegan hasta el templo, les repito, más importante de Katmandú, budista por supuesto. Vamos a subir los escalones para finalmente llegar al templo, pero está lleno de tiendas de artesanía. A mí me dan ganas de llevarme todo. Miren, estos son cuencos tibetanos y ese sonido lo usan los monjes porque les ayudan a meditar. Miren lo que compré, nada más té para colgarlo en la puerta de la oficina. Sigamos subiendo. Estamos llegando al templo budista más importante de Katmandú. Y claro, es una enorme estupada. Una estupa es una estructura de veneración budista. Esta base blanca, este semicírculo que ustedes ven, representa la tierra, el mundo terrenal. Arriba de la estupa están los ojos de Buda. Y arriba de los ojos de Buda hay tres anillos que simbolizan que la sensibilidad tiene que pasar por trece etapas de realización espiritual para alcanzar la iluminación. ¿Qué es alcanzar la iluminación? El nirvana, el cielo, el paraíso con las banderitas tibetanas cayendo en forma perfecta desde lo más alto de esta estupa. Sobre la cúpula blanca los ojos de Buda observan hacia los cuatro puntos cardinales con la palabra unidad en medio de ellos escrita en idioma nepalí. La marca en la frente representa la enorme y gran sabiduría de Buda Gautama al alcanzar el nirvana. y gran sabiduría y gran sabiduría Esto es mala, es un contador, y tiene 108 pelotitas los malas, o bolitas, que es para contar, porque el número 108 es el número más importante para los budistas, todas las personas que ustedes ven que están dando vueltas con los malas en la mano, para ir contabilizando las 108 vueltas. Miren, ahí viene una persona, por ejemplo, caminando con los malas, y ellos han dado vueltas, y vueltas, y vueltas, y vueltas, y vueltas, con los malas en la mano, y vienen a dar sus 108 vueltas. Generalmente hacen esto antes de comer, ¿por qué? Porque los budistas creen que antes de comer están más concentrados, y aquí hay personas de toda la nacionalidad. Y esta enorme estupa está llena, llena, llena de comercio. Yo creo que acá lo que pasa es que esto fue un templo muy importante, pero hoy día son pocos los budistas que viven en Kathmandú, son más hindúes. Esto está lleno de tiendas y turistas. Aquí casi no hemos visto monjes, hemos visto un solo monje. Es una muy bonita oportunidad para poder mirar el valle de Kathmandú, porque Kathmandú está rodeado de cerros y está en un valle que la mitología señala que antes era un lago. Y este monte sagrado emana en medio del valle, y la historia dice que acá cayó una flor de loto y es por eso que se creó este templo. Pero acá, en el fondo, acá hay una vista clara de lo que es el gran valle de Kathmandú. Y la verdad es que hay una energía acá que es indescriptible. Y esa es la invitación, para que vengan a hacer un turismo distinto, para poder llenarse de energía. Despedimos este maravilloso templo budista y nosotros seguimos recorriendo el valle sagrado de Kathmandú. Nos despedimos de Suayambunat, para dirigirnos hacia Pashupatinat, uno de los templos hindúes más importantes del mundo, ubicado a tan solo 6 kilómetros de la plaza Durbar y a orillas del río Bagmati. Estamos en la zona este de Kathmandú y vamos a un templo llamado Pashupatinat. Pashupatinat es un dios, de hecho es la deidad más importante de Nepal. Lamentablemente, para nosotros, dentro del templo no se puede entrar a no ser que uno profese la religión hindú. En este templo tiene lugar una de las tradiciones hinduistas más importantes para esta religión. La incineración de cuerpos en piras funerarias, estructuras de madera que se utilizan para la cremación. Tuve la oportunidad de presenciar el único día del año en que el templo de Pashupatinat se convierte en alegría, colores y risas. Podemos ser testigos de una simulación, una metáfora y miren como tocan todos los instrumentos, los rostros, los sombreros, los vestuarios, están todos arreglados como si fuera un matrimonio. Me parece a mí maravilloso, miren aquí están sirviendo comida. Thank you very much. ¿Y esto cómo lo como? ¿Con la mano? ¡Ay! Aquí tienen una cucharita plástica. ¡Muchas gracias! Thank you very much. Miren el plato que mermaron. Con verdurita. Eso no se lo queda, eh. Una especie de masa. Claro, me dice, hoy día es un festival. Por eso estamos todos invitados, dice. Y estamos todos felices. Barlis. Barlis. Ponga nomás. Perfecto. Es un mix de barley y azúcar. Ah, bueno, es como azúcar, dice. Maravilloso. A orillas de un río sagrado, en el templo más importante de Nepal, que forma parte del circuito turístico, cultural, religioso del Valle Sagrado de Katmandú. Y eso, que es algo así, mucho 무�io algo de gente. Pero no es celestial luz. Y eso, que es algo que usadilla. Agua, leche, miel o agua de rosas Todo acompañado de cánticos Que se mezclan con los alegres atuendos de las mujeres Quienes con el color rojo simbolizan la pasión, la alegría, fortuna y felicidad Maravilloso, pues demos una vuelta, sigamos avanzando Para ver con qué más nos podemos encontrar Very good, very good, very good Dejé los festejos al gran Dios Shiva Para adentrarme en uno de los lugares más sobrecogedores del complejo Sus crematorios En Nepal, Pashupatinat y el río Bagmati Son lugares altamente sagrados y venerados por los hinduistas En ellos acostumbran a despedir a sus seres queridos en un impresionante rito de cremación Los turistas no se pueden acercar a los crematorios Sin embargo, pueden presenciar el rito fúnebre desde el otro lado del río O bien, desde un balcón donde se puede observar el templo en su totalidad El proceso de cremación es el siguiente Cuando los hombres mueren Se cubren los cadáveres de blanco Y a las mujeres se les cubre de rojo Antes de eso Se sumergen los cuerpos en el río Luego se les deja secar Y después se le ubican en las piras funerarias Que eran las que estábamos viendo Que el hombre está armando Tras dos a tres horas Desde la incineración del cuerpo Los restos se arrojan al río Y se da comienzo a una nueva cremación Las mujeres embarazadas no se creman ¿Por qué? Por llevar algo puro en el vientre Los niños no se creman tampoco Hasta los diez años Porque son considerados también puros e inocentes Los sadhus tampoco se creman Porque son hombres santos Y las personas mordidas por cobras ¿Por qué no se creman? Porque Chiva siempre llevaba Una serpiente, cobra, consigo Esto está lleno de sensaciones Está lleno de dolores En el fondo uno se va fijando En pequeños detalles Y es como si uno estuviera dentro de una película O sea, por eso es Esto es una maravilla del mundo Pero es una maravilla espiritual No sé cómo explicarlo Es algo que hay que vivirlo Es por eso que nosotros decidimos Venir hasta acá Y a mí particularmente me sorprendió mucho Y es que todavía lo estamos conociendo Estamos metiéndonos dentro de este valle sagrado Que tiene una fiesta 60 metros de acá Y al otro lado están cremando los muertos Con gente llorando Vamos a caminar por alrededor del crematorio Para tratar de acercarnos A estos hombres Que les repito Son sumamente respetados Pueden desde vestir color azafrán Y el color azafrán Para los sábados Significa que han sido bendecidos Por la sangre de Parvati ¿Quién es Parvati? La esposa de Chiva Y Chiva es el dios más importante de este sector Los sábados representan la cuarta fase de la vida de los hinduistas Primero está el estudio Después está el ser padre Después el ser peregrino Y la cuarta fase de los hinduistas Es el ser sábado Y ellos siguen el camino de la austeridad Siguen el camino de la penitencia Se desprenden de todo lo material Y lo único que hacen O tratan de hacer Es meditar y acercarse a los dioses Para llegar a la iluminación Es por eso que están sin ropa Se tratan de despojar De todo lo material Ellos viven dentro de cuevas Peregrinan por las ciudades Viven al costado de los ríos No tienen casa Lo único que hacen es Caminar Rezar Meditar Y en el despojar SIX Sí Claro, dice que no tiene familia. Son gente que nació con un oficio normal y de pronto sintieron el llamado de los dioses, renunciaron a todo y se convirtieron en sadhus. Entonces esa valentía de convertirse en sadhus, de expujarse de todo, los hace ser los hombres más respetados, terrenalmente hablando de la religión hindú. Es por eso que les dan comida, les dan de todo, las leyes no los tocan, ellos pueden hacer lo que quieran. Hemos estado un rato tratando de comunicarnos y conversando con estos hombres que pasan acá todo el día. Y en verdad que las sensaciones son maravillosas porque viven de forma tan distinta a la nueva. Están en una posición de meditación y de llevar unos 25 minutos así, no se mueven. Recorrí gran parte de Nepal, sobrecogido por la enorme pasión de los hindúes al momento de celebrar cada uno de sus rituales. Pero ya era hora de cambiar mi rumbo. En mi cuarto día, me dirigí a un lugar completamente distinto, ansiado desde el primer momento en que pisé estas tierras. Mi próximo desafío era llegar hasta Lumbini, ciudad ubicada a 260 kilómetros al oeste de Kathmandú, donde por fin conocería el lugar más sagrado de Nepal, la tierra donde nació Buda. Sin embargo, en medio del camino surgió otro gran atractivo, Chitwan National Park, que prometía ser el lugar perfecto para el avistamiento de rinocerontes. Venimos saliendo del hotel y lo que queremos hacer ahora es una expedición arriba de un elefante por pena selva de Nepal. Así es que nos vamos a subir a la camioneta y les vamos a ir explicando de qué se trata este tour, que es muy pero muy famoso en este lado del mundo. Vamos. Si le contáramos a un amigo que estuvimos en Nepal buscando rinocerontes encima del animal terrestre más grande del mundo, parece que hubiéramos perdido la cordura por un minuto. Hacer esto es posible solamente en este rincón del planeta, por lo cual es una experiencia que recomiendo a ojos cerrados. Un paseo distinto, entretenido, diferente, lejano, distante, curioso. El adjetivo que ustedes quieran ponerle. Existen parques que han cerrado sus puertas debido al bajo porcentaje de avistamiento de rinocerontes. Suerte la mía que acá en Chitwan es muy difícil que pase un turista sin una foto trofeo. del gran rinoceronte asiático. El propósito de subirse arriba un elefante y meterse adentro de la selva es por supuesto llegar a lugares que de otra forma no podríamos hacerlo. Y acá está el Elephant Ticket Counter, donde uno compra su entrada, paga su ticket. Por persona esto cuesta 40 dólares. Y pueden ir cuatro personas arriba del elefante. Ahora, si ustedes quieren tener un elefante para ustedes solos, cuesta 60 dólares americanos. Como poco más, casi 40 mil pesos. Y comenzamos bajo el tambaleo, o más bien dicho, sobre el tambaleo, de un caminar gigante como lo es estar sobre el mamífero terrestre más grande del planeta. Los elefantes solamente viven en dos continentes, en África y en Asia. En ninguna otra parte del mundo viven. Son animales muy fuertes, muy grandes. Los elefantes tienen mucha fuerza. Son capaces de derribar cualquiera de los árboles que ustedes ven a nuestro alrededor. Por supuesto que los elefantes asiáticos están sumamente domesticados, desde así siglos. Entonces poder hacer esto no tiene precio. Algo muy importante es que no le ha pegado ningún solo varillazo. En todo este tiempo que hemos, digamos, yo creo que una media hora ya dentro de la selva, y él los va dirigiendo con los pies. Le va haciendo presión en la oreja con sus pies y el elefante así sabe si doblar a la izquierda o doblar a la derecha. La cultura hindú tiene un respeto súper importante por los animales. De hecho, uno de sus dioses principales, que es Ganesh, tiene cabeza de elefante. O sea, acá no pasa lo mismo que en África, que en África los cazan, por ejemplo, para quitarle los colmillos de marfil. Un elefante africano puede tener 100 kilos de marfil en su cuerpo y un kilo de marfil en el mercado negro puede llegar a costar un millón de pesos. Estamos hablando de que un elefante africano puede llegar a tener 100 millones de pesos en marfil en su cuerpo. Entonces son súper cazados. Acá en Asia, esto no pasa, porque los animales los cuitan. porque son sagrados los animales en este país. Buena. Maestro, ¿no? Ya llevamos como 40 minutos buscando y todavía no podemos encontrarlo. Ojalá tengamos suerte. Los Mahud me explicaron que el comportamiento de los rinocerontes en este lugar es similar al de las vacas. No caminan por zonas muy tupidas de la selva, más bien buscan los lugares abiertos, ya que no tienen miedo a ningún depredador. Y digamos que con este aspecto tampoco debieran tenerlo. ¿Y si nos paramos aquí? Paramos. Y tenemos al rinoceronte al lado, al lado, al lado. Muestro, venga acá. Y él se está alimentando y cuando se está alimentando un animal quiere decir que está tranquilo. Entonces podemos grabarlo en forma tranquila, respetuosa. Que él se esté alimentando acá y nosotros al lado quiere decir que nosotros no le incomodamos. O sea, que él no se siente invadido ni amenazado. Lo que estamos tratando de hacer es tomarle una buena fotografía para que ustedes conozcan un animal que, como les decía anteriormente, es muy cazado y fue muy cazado, sobre todo, en Asia y en África. Pero gracias a Dios todavía hay lugares donde los cuidan. Como es el caso de este parque. Y acá está, miren qué buena. Miren qué imagen más impactante. Ellos pueden tener la piel de unos 5 u 8 centímetros de espesor. Son animales que pueden llegar a pesar una tonelada. Ya, dejamos a los rinocerontes atrás. Estuvimos yo creo que unos 25 minutos junto a ellos y pudimos observar desde muy cerca a animales que de verdad es muy difícil de ver o son muy difíciles de ver en vida silvestre. No todos conocen este parque y no todos conocen que en Nepal uno puede meterse adentro de la selva a buscar rinocerontes y a estar tan cerca de ellos. Cosa que, de otra forma, es imposible. Y particularmente yo no conozco en ninguna parte del mundo un lugar donde uno se puede acercar a un rinoceronte a menos de 5 metros arriba de un elefante. Y es parte de las maravillas del planeta Tierra que queremos tanto transmitirle a ustedes. ¿Para qué? Para que se entusiasmen, para que viajen y para que conozcan el mundo junto a nosotros. Volví a concentrarme en mi destino final, mi gran objetivo dentro de este viaje. Me adentré por los caminos que me llevarían hasta el lugar donde nació Buda, Lumbini. Seguimos camino a Lumbini y quisimos detenernos para que ustedes vean un poco cómo se vive en el campo en Nepal. Hola, ¿cómo estás? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Un hombre fuerte. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Miren cómo guarda las caras la señora. ¿La ayuda en algo? Bueno. Ah, ya. Ya. Miren la... La arriera de Nepal. Miren la señora. Parece una película. Encorvadita, sonriente, vestida de colores muy bonito. Sigamos la ver a dónde vamos. Miren, está claro. Está correteando a las cabras. Que obviamente le dan la leche, carne, porque en este país, de mayoría hinduista, por supuesto que las cabras son sumamente importantes, al igual que las gallinas. Son los dos grandes abastecedores de carne de este país, digamos. Lo que nosotros queremos básicamente es respirar el lugar. Y cuando uno respira los lugares, se toma un momento para sentarse, para compartir con la gente, para sacar fotos. Yo siento que estas son las paradas que uno tiene que hacer haciendo un turismo en las rutas clásicas, pero también saliéndose un poco de la ruta tradicional que se vende dentro de este país. Y es por eso que los turistas no paran acá, pero si nosotros vemos un puente colgante en la carretera, nos dan ganas de bajarnos a tomar fotografías. Esta gente maravillosa que vive en el campo, esta es una granja de agricultores y que después van a vender sus productos a la ciudad. Después de una pausa en el camino, seguí mi travesía por las carreteras de Nepal, esperando llegar hasta Lombini, mi último y gran desafío. Lombini es un pequeño pueblo situado casi en la frontera con India, a 310 kilómetros manejando en dirección oeste. Me propuse recorrer la tierra sagrada donde nació Buda, la que tiene tanto ruinas de templos antiguos como monasterios en los que actualmente viven monjes budistas. Queremos, antes de entrar a Lombini, mostrarles a ustedes lo que hay a las afueras de Lombini. Y todos esos autos, van, micros, son los autos de los turistas que vienen a visitar el complejo sagrado de Lombini. Y está lleno de restaurantes, todo es súper modesto, simple, sencillo. No hay grandes, aquí no hay grandes hoteles, no hay grandes resorts. Es por eso que la gente que viene a Lombini viene por el día y se va. Ya, vamos avanzando hacia la puerta de Lombini. Hay harto turista, pero turista local. Bueno, no solamente turista, porque acá en Lombini hay monasterios donde todavía viven monjes. Entonces, esto está activo, digamos. El primer templo que vamos a visitar es el edificio donde nada más ni nada menos que en el año 563 a.C. nació el iluminado, Siddhartha Gautama. Acá uno puede grabar, de hecho, uno tiene que pagar casi 6.500 pesos chilenos por cámara, se puede grabar todo lo que uno quiera, excepto el lugar donde nació Buda. Estamos en un lugar muy, pero muy interesante. El iluminado. El que hasta el día de hoy mueve sus creencias mueven a más de 800 millones de personas. Aun cuando no pudiera grabar en su interior, quise conocer el templo de Mayadevi en el corazón de Lombini, considerado como el lugar de nacimiento de Siddhartha Gautama, más conocido como Buda. Miles de peregrinos vienen hasta aquí para adorar a Mayadevi, madre de Buda, quien dio luz justo bajo este templo, cuando en ese entonces no existía nada más que un árbol. hay cosas que te mueven por dentro y particularmente a mí me pasó eso. Era un conjunto de piedras, algo así como esto, mucho más antiguo, se veía más antiguo y estaba cubierto por un vidrio exactamente en el lugar donde nació Siddhartha. Y había una pequeña señalética o letrero que decía en este lugar exactamente cayó de pie Siddhartha, en este lugar nació Siddhartha, Buda. Y en teoría acá dentro había un gran árbol. Entonces la madre se apoyó en el árbol y tuvo a Siddhartha y Siddhartha cayó de pie. Y antes de que Siddhartha naciera la madre se tomó un baño en esta misma laguna y adentro ustedes vieron adentro estaba la gente había una muralla gigante y la gente todos los budistas e hinduistas que estaban adentro se tocaban y se tocaban la frente una imagen pero fuertísima para el alma. La madre como les decía se bañó en esta laguna y el árbol que está atrás de la laguna es súper importante les digo por qué porque ese árbol simboliza el árbol donde nació Buda pero ese árbol que ya no existe está representado acá. La leyenda cuenta que tras el nacimiento de Buda un vidente predijo que el niño se convertiría en un gran maestro tras vivir como príncipe durante 29 años. él estuvo encerrado dentro de su reino y cuando salió del reino para conocer la realidad se encontró con tres cosas con un anciano sufriendo con un enfermo y con un cadáver. Después de eso se encontró con un hombre que estaba meditando y ahí es donde Buda hace la gran renuncia va donde el padre y le dice padre ¿tú puedes aliviar el sufrimiento de ese anciano? El padre le dice no. Padre ¿tú puedes aliviar el sufrimiento de esa persona enferma? No. Padre ¿tú puedes revivir ese cadáver? No hijo tampoco. Entonces yo renuncio a todo. A los 29 años renunció a la gran renuncia se llama así le llaman los budistas. Y después se metió entre medio de los bosques buscando la meditación. Buda se transforma en un mendigo y comienza a caminar a caminar y a caminar por Nepal por India sin comida era un vagabundo se transformó de príncipe a vagabundo como él practicaba el ascetismo no comía dormía en la calle no tenía energías para nada y se estaba bañando un día en una laguna y como no tenía energía casi se ahoga y después de eso se dio cuenta de que ni la riqueza ni la pobreza era buena y ahí opta por el camino del medio que le llaman los budistas y comienza su proceso de convertirse en Buda se sienta en un árbol y dice no me voy a parar de este árbol hasta encontrar la iluminación que increíble ya nos estábamos casi despidiendo y nos invitaron a que nos sentáramos al lado de ellos como esto había completado el circuito de lugares que quería conocer en Nepal en ese momento era imposible dimensionar que todas las horas grabadas en estos siete días serían parte de los últimos registros tomados en muchos de los sitios históricos que habíamos visitado esa mañana del 25 de abril Cuando nos preparábamos para volver a Katmandú desde Lumbini, la naturaleza remesió a Nepal, con un terremoto de magnitud 7.8 en la escala de Richter. El sismo tuvo su epicentro a 81 kilómetros al noroeste de Katmandú, afectando no solo la región de Nepal, sino que también a países vecinos como India, China, Bangladesh y Bhutan. 15 horas después del terremoto, llegamos por fin a la capital, y pronto a la mañana siguiente comenzamos a caminar hacia el centro histórico para ver cuál era el panorama allí. Anoche llegamos como a las 4 de la mañana, todos los hoteles cerrados nos permitieron dormir en una habitación de un hotel en un primer piso, sin grabar. Queremos ver lo que pasó finalmente a cabo. Los diarios hablan de mil muertos aproximadamente. Este es el diario de hoy, dice que la nación está caída, 10 muertos y desaparecidos en una avalancha en el Everest, irreparables daños, el gobierno declara emergencia nacional, Durbar Square al parecer está en el suelo, no hay agua, no hay electricidad. Nadie puede dormir dentro de sus casas, entonces todos están durmiendo donde pueden, lejos de las murallas en el fondo. El gobierno de Nepal declaró estado de alerta. ¿Qué significa eso en términos prácticos? Que la gente no puede dormir dentro de sus casas, nadie. Ni turistas dentro de los hoteles, como les dije anteriormente, ni la gente que vive en Katmandú. Todos tienen que estar afuera de sus casas. Y vemos como se formaron todos los campamentos, en las veredas, en las aceras, y están repartiendo comida. Claro, estas son familias completas. Todos durmiendo en las calles por, les repito, 72 horas. Esa fue la instrucción del gobierno. Impresionante. Vamos a seguir dando vueltas, pero está lleno de militares por todos los lugares. Todo muy cortado, todo muy restringido, los accesos controlados, panorama desastroso. Y, particularmente, ahora queremos llegar hasta Durban Square, que es el lugar que visitamos hace cuatro días atrás, que es el casco histórico de la ciudad, que al parecer estaría en el suelo, o parte de él estaría en el suelo. En la zona de la zona de Basandapur, cerca de 200 personas murieron. 200 personas? Sí, en el barrio. En la taza? Sí. Todas las cosas se destruyen. Todas las templas se destruyen. Todas las templas en el... En la Basandapur se destruyen. Durban Square también se destruyen. Durban Square? Sí, en Basandapur se destruyen. ¿Todo? Sí. Parece que Durban Square está todo abajo. Bien, güey, güey, güey. Acaba era otra réplica enorme. Estábamos grabando en medio del desastre, cuando el piso se empezó a mover muy fuerte. Yo creo que debe haber sido por lo menos un grado 5. Mucho escándalo. Las palomas empezaron a volar. Miren cómo están volando arriba. Y eso puede significar que haya otro desastre. Los animales siempre, 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 siempre sienten esto antes que nosotros. Tratemos de avanzar hacia el otro lado, porque nosotros somos cuatro en el grupo. Dos nos quedamos acá y otros dos están al otro lado. Chiquillos, ¿están todos bien? Bien. ¡Bien! 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 Y aquí estamos entrando en el casco histórico. Y Durban Square, esto era. Hoy en el piso. Máquinas trabajando por todos los lugares. Militares, policías, y policías y policías. Policías, miren en lo que se transformó. Por favor, miren en lo que se transformó Durban Square. Yo creo que este debe ser el lugar más multicultural de todo Katmandú o de todo Nepal. Y hoy día, por favor, miren cómo se encuentra. Completamente botada y con un cordón de seguridad. Para las personas que amamos la historia, para las personas que amamos la cultura, para los viajeros. Ustedes no se imaginan lo doloroso que podría llegar a ser esto. El centro histórico, que hacía pocos días, nos recibía con rostros llenos de sonrisas, ahora era un lugar desolado. Los turistas ya no sacaban fotos, sino que ayudaban a remover los escombros. Muy triste, muy triste. Todos estos edificios, todos estos templos. ¡Suscríbete! Claro, dice, muy terrible. Todo se fue abajo en un segundo. Y está realmente la escuda. Vamos a tratar de seguir dando vueltas. Esto era un templo. El sismo marcó un antes y un después en Nepal. Fueron más de 8.600 fallecidos. El país se convirtió, de un segundo a otro, en un desastre, sufriendo un daño patrimonial imposible de recuperar. Nosotros, les repito, vinimos a grabar un programa llamado Maravillas del Mundo. Donde hace un par de días atrás estábamos mostrando esto como un lugar tan histórico como las pirámides de Giza. Y hoy día todo está en el suelo. Despedimos Maravillas del Mundo con la esperanza, con el corazón lleno de esperanza, de que este país se vuelva a parar tal cual como lo hicimos nosotros los chilenos, que nos levantamos después de la catástrofe. No me cabe ninguna duda que Nepal también lo hará. Nos vemos nosotros la próxima semana. En otro país, en otro destino y con otra realidad. Nosotros seguimos dando nuestra vuelta al mundo. Chao, chao. Chao, chao.